Elizabeth y su marido Simon estuvieron felizmente casados durante muchos años. Tras la repentina muerte de él, Elizabeth se enteró en el funeral de que quizá no eran tan felices como ella pensaba. Elizabeth y Simon estuvieron casados varios años y criaron juntos a dos hijos preciosos. Se habían casado a los 20 años, después de haberse enamorado perdidamente cuando eran novios en la universidad. Simon era empresario y Elizabeth ama de casa. Trabajó como agente inmobiliaria durante los primeros años de su matrimonio, pero después de tener a su primer hijo, Elizabeth decidió que se dedicaría a criar a sus hijos a tiempo completo. Sin embargo, cuando los niños se hicieron mayores, Elizabeth se cansó de estar en casa y decidió volver al sector inmobiliario. Simon se alegró de que Elizabeth volviera a hacer lo que le gustaba, pero le preocupaba quien mantendría la casa en orden. Decidieron contratar a una mujer que les ayudara con todos los quehaceres de la casa, Rosa, que viviría con ellos. Simon quería mucho a Rosa y se llevaban muy bien. A menudo mantenían largas conversaciones cuando Elizabeth volvía del trabajo y consideraba a Rosa como una amiga. Un día, Elizabeth se dio cuenta de que su marido llevaba un anillo nuevo en el dedo. Aparte de su alianza y una sencilla colección de relojes, Simon no era muy aficionado a los adornos, así que a Elizabeth le pareció extraño. También había perdido su alianza hacía tiempo y no tenía ningún deseo de recuperarla. Se quejaba constantemente de que le molestaba y solía quitársela de vez en cuando. Eso fue esencialmente lo que lo llevó a perderla. «Amor, ¿tienes un anillo nuevo en el dedo?» preguntó Elizabeth. «Esta cosita vieja», dijo Simon con indiferencia. «Es bonito». «Aunque nunca te han gustado las joyas». «Dime cuándo lo compraste», preguntó Elizabeth. «Hace una semana». «Lo vi en la joyería del pueblo y pensé en darme un capricho», respondió Simon, esta vez algo nervioso. Aunque a Elizabeth la situación le resultaba extraña, pensó que era una de las muchas facetas del matrimonio. «Los gustos y costumbres de la gente cambian, sobre todo si llevan tanto tiempo juntos como nosotros», pensó Elizabeth. Así que se olvidó rápidamente del asunto. Un año después, Simon falleció repentinamente de un ataque al corazón. El mundo de Elizabeth se derrumbó y se esforzó por ser fuerte por sus hijos, pero el dolor era insoportable. Rosa también se sintió sorprendentemente desgarrada por la muerte de Simon. Elizabeth supuso que debía de ser porque básicamente se había convertido en parte de su familia a lo largo de los años. Días después, en el funeral de Simon, Elizabeth estaba inconsolable. Intentó poner cara de póker, pero apenas había dormido en toda la semana y no tenía fuerzas. Mientras lloraba ante el ataúd de su esposo, Rosa se unió a ella, abrazándola en un intento de consolarla. Mientras estrechaban en un emotivo abrazo, Elizabeth se dio cuenta de que Rosa llevaba el mismo anillo que Simon había llevado entonces. «¿De dónde sacaste ese anillo?», gritó, separándose de Rosa. «Por favor cálmate», dijo Rosa suavemente, tratando de evitar hacer una escena. «No te atrevas a decirme que me calme. He dicho que de dónde has sacado ese anillo», gritó, agarrándola violentamente de la mano. Los dolientes murmuraban entre ellos mientras contemplaban el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. «Escucha, te prometo que te lo explicaré todo. Este no es el momento ni el lugar». «Por favor, Elizabeth», dijo Rosa. «No me hables de un momento o lugar. ¿De dónde sacaste ese anillo?». «Era el anillo de mi marido». «¿Lo has robado? ¿Robarlo?». «No, no soy una ladrona. Te juro que te lo explicaré todo». «Pero no ahora». «Por favor, cálmate», suplicó Rosa. Pero Elizabeth no estaba dispuesta a ello. Al instante la atacó agarrándola del pelo. «He dicho que de dónde has sacado ese anillo», respetó Elizabeth. «De Simon». «Éramos amantes», gritó Rosa, zafándose del agarre. Toda la capilla se quedó en silencio. «¿Qué has dicho?». «¿Qué has dicho?», preguntó Elizabeth atónita. «Teníamos una aventura». «Simon planeaba dejarte». «Ibamos a casarnos», explicó Rosa. «Pero...». «Rosa, yo pensaba que éramos amigas», dijo Elizabeth abatida con total incredulidad. «Lo siento. Mi intención nunca fue hacerte daño». «Una cosa llevó a la otra, y antes de darme cuenta estábamos enamorados». «Lo siento», dijo Rosa antes de salir de la capilla y dejar a una Elizabeth llorosa y desconsolada junto al ataúd. Pasaron unas semanas y por fin llegó el momento de leer el testamento de Simon. Elizabeth se sorprendió mucho al ver ese día a Rosa en el despacho de Brad, el abogado de Simon. La última vez que la vio fue en el funeral y ella era la última persona a la que quería ver. «¿Qué haces aquí?», le dijo Elizabeth. «Yo la llamé». «Era el deseo de Simon», explicó el abogado. «Por favor, seamos civilizados con esto», añadió Rosa. «No tienes derecho a hablar conmigo». «Brad, terminemos con esto de una vez». «Tengo muchas cosas que hacer», dijo Elizabeth. A ella se le rompió el corazón al enterarse de que Simon había legado la mayor parte de sus bienes a Rosa, dejando solo la casa a sus hijos. Elizabeth recibió algo de dinero, pero nada comparado con lo que Simon le dejó a Rosa. Pensó que había hecho muy bien cuando decidió aceptar el trabajo, a pesar de que casi arruinó su matrimonio. Aunque le dolió mucho que él no pensara en dejarle nada después de tantos años, al menos estaba contenta porque podía mantenerse a sí misma y a los niños, y no necesitaba su dinero. Gracias por ver el video.